¿Quién eres tú? Para al diario presumir, mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella una competencia Mas te aseguro que sin fama elogia leas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también La amé con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor al oro de Julieta Yo también la amé Y la entregué al mar con una sonrisa que alumbraba mis boñanas Yo también sentí que ya fue mi todo Y no solo pasión entrelazaba las bocas ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo también la amé Lo mío fue puros sentimientos Sobrenatural, algo perfecto Yo lo entregué todo ¡Gracias! ¡LATIN DANCE!